Bienvenidos a No Sabes Nada, Fino del Monte, yo soy Fino del Monte, y finalmente episodio 1. Eso de verdad merece una ronda de aplausos suaves porque al micrófono le duele. ¡Suscríbete! Tengo 22 años, soy de Ciudad Guayana, eso es básicamente el monte, si eres de Caracas o de cualquier parte del mundo, suele suceder. Antes de continuar, no olviden suscribirse, darle a like, comentar, compartir, difundir, escribir por WhatsApp, por ese grupo en el que estás con tus amigos del salón, por ese grupo que tienes para la joda y está parado por la cuarentena en todos lados, difúndelo, compártelo, comenta, dale like, y no te olvides de seguirme en mi única red social por los momentos, que va a aparecer aquí en pantalla, aquí abajo, arroba, finoti, g mayúscula, guión bajo, d mayúscula en Twitter. Ahora, ahora, yo quisiera hacerles una pregunta, ¿qué le dirían a su yo de hace cuatro meses? ¿Qué le dirían a ese huevón y a esa huevona que estaba el primero de enero a las 00.01 de la mañana, volviéndose verga con su familia, con sus amigos, con el culo, con el cacho, con el cacho del culo, con el culo del cacho, ese fue el clave, solo, quien quita, si quieres ver solo, whatever, ¿qué le dirían a esa persona hace cuatro meses tomando en cuenta todo este mierdero? Yo personalmente le diría, primero y principal, te va a dar una resaca horrible, huevón, aguántala. Segundo, sal con tus amigos, disfruta con tus amigos, y si tu mamá te dice, acompáñame al mercado, acompáñala, porque eventualmente vas a extrañar salir al mercado. A pesar de que no se consiga nada, te va a encantar ir al mercado. Respondan en los comentarios, ¿qué le dirían a su yo de hace cuatro meses? ¿Guess what, bitch? ¡Ja, ja, ja! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! La primera noticia del día que me sorprendió esta mañana es el actor, el actor, el tipazo, el papá de los helados, Anthony Hopkins, y si no saben quién es Anthony Hopkins, es porque ni han visto Hannibal, ni han visto Westworld, y si ni han visto Hannibal o Westworld, yo les recomiendo que pongan pausa esta vaina, vayan a ver Hannibal y Westworld, y luego regresen. Yo les estoy haciendo un favor, aprovechen, es cuarentena, tú no tienes nada que hacer, es cuarentena, no tienes excusa. El actor Anthony Hopkins abrió el día de hoy su cuenta en TikTok. Sí, la cuarentena ha logrado que hasta los famosos con toda una carrera exitosa decidan entrar en TikTok y ver qué sucede en ese mundo, en esa red oscura, en esa pseudo-deep web que todos queremos evitar, pero que oscuramente tenemos guardado en redes sociales justo al lado de Tinder. No lo nieguen. Para los que quieran seguirlo, aquí abajo, justo donde estaba mi nombre, van a encontrar la cuenta de TikTok, arroba, official, Anthony Hopkins. Official con dos F porque es inglés, más español. La segunda noticia que me sorprendió el día de hoy fue que finalmente, después de casi dos meses, la persona que allanó la morada de Ariana Grande recibió una sentencia. Y dicha sentencia es una orden de alejamiento a un mínimo de 100 millas por los próximos cinco años. Para ponernos en contexto, este carajo, a mediados de marzo, decidió, se levantó, le dio un beso a la mamá, le dio un beso al papá, y le dijo, así mismo, así se vio al espejo, hoy es el día que me meto en la casa de Ariana Grande y la amenazo con un cuchillo y le entrego mi carta de amor. Oh sí, hoy es el día, exitoso. Esta persona, no entendemos, todavía no se sabe realmente el cómo entró, cómo traspasó la seguridad, Ariana debería revisar su seguridad, porque coño, entró un carajo, whatever, ¿sabes? Y decidió tocar la puerta principal de la casa de Ariana. Básicamente yo, de verdad, cuando leí la noticia, yo me imaginaba una vaina tipo, hola, buenas, está Ariana. ¿Puedes salir a jugar? Por favor. Afortunadamente, ni Ariana, ni su madre, se encontraban en la casa, porque como buena artista millonaria, no es ella la que atiende la puerta de la casa, primeramente, ¿no? Ella le paga a las personas para que lo hagan. Lo segundo, es que como buena artista millonaria, tiene más de una propiedad. Y menos mal que la caraja no estaba abriendo la puerta. Yo me imagino la vaina tipo, ¡Ey, wow! ¡Team! ¡Ja, ja, ok! Esta persona luego fue llevada por las autoridades fuera de la propiedad después de que la housekeeping, o ama de llaves, como quieran decirle, llamó a las autoridades. Esto es un dato curioso con respecto al tema. Las autoridades declararon que en un principio no estaban dispuestos a asistir a la llamada debido a que el mes pasado, la misma señora había llamado diciendo que se escuchaban tiros en su propiedad. Y, bueno... Yo me imagino que la caraja estaba escuchando fuegos artificiales, pero la caraja, maybe, somehow, she's latina. Fuegos artificiales, para un latino, en Estados Unidos, ¡ay! ¡Tiros! Ok, afortunadamente, todo salió bien. El hombre en cuestión, el fan en cuestión, tenía dentro de sus pertenencias, al momento de ser registrado, una carta de amor dirigida a Ariana Grande y un cuchillo. Porque eso es básicamente lo que tú llevas cuando le vas a declarar el amor a alguien. Toma la carta, toma el cuchillo. ¿Qué quieres, huevona? ¡Hala claro! A todas estas, el fan número uno de Ariana ya no va a poder estar cerca de Ariana por cinco años. El 2020 es una mierda para muchas personas y un alivio para otras, ¿quién lo diría? Hablando de Ariana Grande, los ángeles y meterse en la casa de otra persona sin permiso, esta noticia me recordó mucho a lo que sucedió en 1900, a finales de los 60, con Sharon Tate. Para los que no sepan quién es Sharon Tate, es porque básicamente no saben quién es Roman Polanski. Y si no saben quién es Roman Polanski, estoy muy seguro que no saben qué película es El Bebé de Rosemary. Y si no saben qué película es El Bebé de Rosemary, pues de verdad yo no entiendo qué están haciendo con su vida. Otra vez están en cuarentena, huevones, no tienen muchas cosas que hacer, ¿saben? Vaya novela, la verdad. Sharon Tate era la esposa de Roman Polanski, la cual fue asesinada a finales de los 60 por la conocida familia Manson. La familia Manson básicamente era una secta, un grupo, culto, como coño quieran llamarlo, de adoradores a Charles Manson. Y Charles Manson es básicamente la versión norteamericana de El Come Gente. De verdad, yo lo busqué a los dos y se parecen igualitos. Wow, ¿quién lo diría? Y hablando de sectas, grupos religiosos, Charles Manson y El Come Gente y cosas que pasan en Venezuela y en Estados Unidos el mismo año, hoy estuve leyendo la noticia o estuve investigando sobre las Piedras Guías de Georgia. Las Piedras Guías de Georgia son un monumento que se erigió en 1979 por una persona anónima con el fin de establecer ciertas leyes o normas que la humanidad debería seguir en caso de un apocalipsis. Que resulta muy conveniente que esa noticia se esté difundiendo este año. Wow. Para los que se preguntan, ¿qué coño pasó en Venezuela en 1979? Por lo cual a mí debería importarme esa vaina. Les voy a comentar tres cosas que pasaron en Venezuela en 1979. Número 1. Luis Herrera Campings asume la presidencia. Y eso es todo. Número 2. Esta es una de las más graciosas. Alguien, y esto es una historia real, alguien lubricó la estatua de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar de Caracas, haciendo que la gente al día siguiente se quejara de lo brillante y lubricada que estaba la estatua de Simón Bolívar. Imagina una señora, ¿algo policía? La estatua de Bolívar la veo bien lubricada, está brillante. Señora, ¿qué hago? El tercer suceso en 1979 en Venezuela quizás sea uno de los más interesantes. No pasa 100% en Venezuela, pero tiene que ver con Venezuela, así que es la misma verla. Venezuela es coronada por primera vez en todo el certamen como Miss Universo. La Miss Universo a la cual se le coronó fue Maritza Sayalero, una caraqueña de 1961. No me sabía la verdad. El punto es que esta es la primera Miss Universo en ser coronada en Venezuela. Esas son tres cosas que no sabían y ahora sí. Volviendo a las leyes, normas, piedras, whatever. Las piedras tienen una serie de componentes, por lo menos están escritas o tienen las mismas normas en ocho idiomas diferentes dentro de los que entran el árabe, el chino, el ruso, el español, el inglés y otros tres más que no me acuerdo. Y luego también tienen escrita en cuatro dialectos antiguos, los cuales son griego, egipcio y otros dos más. Sánscrito y otro más. Producción, auxilio. A continuación les voy a leer las leyes, las cuales son muy interesantes porque así sabremos quién coño mandó a crear esta vaina. Número uno, mantener la humanidad a menos de 500 millones de habitantes en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Número dos, guiar sabiamente a la reproducción mejorando la condición y diversidad de la humanidad. Número tres, unir a la humanidad con una lengua viviente. Número cuatro, gobernar la pasión, la fe y la tradición y todas las cosas con razón templada. Número cinco, esta verga es larga. Proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos que permitan a todas las naciones gobernar internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. Los Illuminati. Número seis, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Número siete, balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. Huele a algo raro por aquí. Número, dije siete u ocho. Número ocho, valorar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito. Número nueve, no ser un chancro en la tierra. Dejarle espacio a la naturaleza, ese es el diez, dejarle espacio a la naturaleza es el diez. Ahora, si nos ponemos a leer la número uno otra vez, mantener la humanidad a toda la huevonada, 500 millones de habitantes. ¿A quién les parece esa vaina? Thanos. Sí, sí, Thanos. Vean por qué yo pienso esta vaina. Y esta es mi teoría conspirativa. Quien mandó a construir esta vaina es una persona con complejo de Thanos, que aprueba el aborto y las bisectomías, que le gusta el lenguaje inclusivo, es millennial, es pro globalización e independentismo. ¿Cómo coño eso se puede hacer a la misma vez? Pues no sé, pero él lo logró. Es lowkey, socialista, es estudiante de artes y básicamente todo eso me suena a que es un estudiante de la UCB. Estamos buscando una persona de la UCB que haya escrito estas normas en 1979. Aparece y da la cara. Queremos entender tus razones. De verdad. Como ya dije, el fin de estas normas, leyes, whatever, es guiar a la humanidad en el posible evento de un apocalipsis, sea cual sea. La piedra también tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, en el medio de la piedra puedes ver la estrella, la osa mayor. Y si estás parado desde el solsticio de verano o de invierno, cualquiera de los dos, desde cualquiera de los puntos, vas a poder ver perfectamente el atardecer y el amanecer en el horizonte. La piedra también está erigida en el punto más alto del condado donde está. Y de verdad yo quiero entender quién coño la creó. Y con eso concluimos el primer episodio de No Sabes Nada, Pino del Monte. Yo soy fino del monte. Y esto amerita otra ronda de aplausos ASMR. Pazca el micrófono porque es duro. No se olviden de suscribirse, compartir, darle a like, comentar y seguirme en mis redes sociales que aparecerán aquí abajo arroba finoti g mayúscula guión bajo de mayúscula. No tengo más nada que decirles, sino muchísimas gracias por verme. Les deseo lo mejor. Y hasta luego. Chao. Anigashima. Háganse coño. No se van. Ya no hay más nada, de verdad. Esto no es Marvel, marico de pan en todo. No es Marvel, pues.